que interesante humano scotland esperate como estan soy Paco Alvarez bienvenidos a su seccion en la pantalla donde semana tras semana vamos a poder conversar de alguna pelicula o alguna serie que espero sea de tu agrado y en esta ocasión quiero conversar un poco contigo quiero platicarte acerca de la pelicula de Ant-Man and the Wasp Quantumania esta tercera pelicula del personaje de Ant-Man este superhéroe que tiene el poder con su traje especial debe hacerse del tamaño de una hormiga hasta el tamaño de un gigante de un edificio casi casi y es una pelicula muy interesante que te recomiendo porque es el nuevo es la nueva fase de Marvel que nos van a presentar esta primera pelicula es la primera de la siguiente historia que en algún momento concluirá allá por el 2026 o 2027 en la próxima pelicula Los Vengadores pues se reunirán y batallarán pelearán contra este nuevo villano este nuevo villano es Kank el Conquistador un viajero en el tiempo que por alguna razón en esta pelicula llega al universo cuántico recordemos que la esposa de Hank Pym que es la suegra de Ant-Man estuvo atrapada 30 años en el universo cuántico entonces conoce la amenaza que es este nuevo personaje y en esta pelicula exploran ese universo cuántico que siempre nos mencionan en las peliculas pasadas si las has visto recuerdas en Ant-Man 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 y en la última pelicula Los Vengadores mencionan este universo cuántico pero que es el universo cuántico en esta pelicula no me explican como tiene diferentes fases diferentes digamos los niveles y hasta cierto punto todo lo que existe todo este universo que existe debajo del de nosotros y es una pelicula donde tiene comedia tiene humor muy 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 tranqui es una pelicula de Marvel si las has visto si las conoces te aseguro que te va a gustar porque tiene ese nivel de acción también que ya nos están acostumbrando en efectos especiales está bastante bien regresa un personaje de la primer pelicula me gustó como lo adaptaron en esta tercera película del personaje de Ant-Man es un nuevo villano que nos presentan tienes que verlo porque la manera en la que lo introduce es muy interesante no lo esperaba la verdad fue una gran sorpresa ver a este personaje de regreso pero ahora encarnando a otro nuevo personaje nuevo villano la hija de Scott que es Ant-Man pues tuvo un ligero cambio de actriz la verdad no fue muy de mi agrado la actuación de Katherine Newton pero pues pasa puede que en algún punto del camino por tal por su personalidad que le dan en esta película no sea muy agradable un error es un pequeño error de la película pero es el único que a mi perspectiva le encontré te la recomiendo bastante y bueno las actuaciones de Paul Rudd de Eva Kelly Lilly de Michael Douglas Michelle Pfeiffer la actuación de Jonathan Majors como Kat este nuevo villano que lo vamos a ver en las próximas películas porque van a ser sus variantes en diferentes puntos de tiempo que nos han mostrado en el universo cinematográfico de Marvel una buena recomendación una buena película para ver un fin de semana yo soy Paco Álvarez y esto es en la pantalla este mundo no es lo que creen yo los llevaré a casa y les daré más tiempo si me ayudan entonces ¿qué piensas hacer? Ant-Pan